San Juan de Alacant se une a la ruta del vino con la que pretende convertirse en un punto de referencia y atracción para el turismo de experiencias y para celebrarlo se descorchó Fondillón de 1997. El ayuntamiento a través del área de turismo forma parte de esta asociación público-privada que en torno a la denominación de origen del vino de Alicante pretende crear nexos de unión entre las zonas productoras. El cansaldo es precisamente un icono para San Juan porque representa precisamente lo que estaba comentando Antonio Manel. Está representando lo que es la cuna de los orígenes de una producción vitivinícola que se ha dilatado en el tiempo. Por el momento San Juan es el primer municipio del Alicante en adherirse a la ruta del vino y lo hace porque cumple con dos de las tres condiciones del Consejo Regulador el haber sido históricamente un territorio productor y por ser zona limítrofe con Alicante. Esta iniciativa es un paso más en el proyecto de promoción turística de San Juan que quiere explotar al máximo su lema turístico, Cerca de Todo. Hoy en día la profesionalización de los sectores es un valor añadido por sí mismo. Me gustaría puntualizar tres aspectos claves por los que considero que formar parte de la ruta del vino de Alicante supone una oportunidad. En primer lugar, el crecimiento interanual de visitantes. En segundo lugar, la desestacionalización del turismo. Y en tercer lugar, la promoción del destino. El concejal de turismo ha convocado al evento a administraciones turísticas a los socios de la ruta del vino y a los futuros socios de la localidad para darles a conocer no solo la importante aportación que San Juan puede realizar a los objetivos de la ruta del vino, sino todo el abanico de sinergias que aportará la misma al tejido comercial y turístico. Diferenciando lo que es el vino de Alicante de el vino de Alicante de categoría fondillón, que es cuando ya adquiere una vejez de más de 10 años. En ese proceso, en esos años que pasaban los toneles, que muchos de vosotros tenéis algún tonel en casa, habéis heredado el tonel de los padres, de los abuelos, que iban rellenando cada año y sacando vino durante todo el año y luego se iba rellenando, sacando y poniendo. Esa acción de poner y sacar era lo que hacía que el vino fuera envejeciendo y volviéndose ocre. Con esta adhesión, el Centro de Interpretación de la Huerta y de la Música Torre Ansaldo se suma a la Red de Museos de la Ruta del Vino, que representan la vinculación histórica de San Juan de Aracant y la Huerta Alicantina, con la difusión de la importancia histórica y comercial de los vinos y, en especial, del fondillón para la marca Vinos de Alicante y la denominación de origen Alicante. Un proyecto que teníamos desde el principio, cuando llegamos a la concejalía, cuando llegamos al ayuntamiento, el aportar valor añadido, el cambio de modelo productivo para nuestro municipio y, sobre todo, porque éramos muy conscientes de que teníamos una deuda con el pasado, con el pasado y con el futuro. Esta entidad fomenta el enoturismo, la degustación de la gastronomía local y organiza distintas actividades, desde culturales y recreativas hasta jornadas profesionales. Todo para lograr el impulso turístico de las comarcas con tradición vitivinícola.